Saludos amigos, en este vídeo vamos a reaccionar a los ranceles azules, Marías Becerra, el amor de mi vida por primera vez. Entonces reaccionemos. Me gusta la melodía de esta canción. Sí, muy bueno. Es una sonoridad contada. Para amarte sin olvidarme de mí, haz lo que puedas por mí, yo haría lo mismo por ti. Ya yo estoy lista para amarte sin olvidarme de mí. Darte toda la noche mis besos y decirte si no lo sabías que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida. ¡Guau! ¡Qué energía maravillosa! Es una canción muy buena. Sí, qué maravillosa colaboración. Sin duda. María Becerra es increíble. Una gran cantante. Es impresionante la voz dulce que tiene. Sí. Una mezcla perfecta con el arreglo instrumental. Sí, sin duda. Es una canción genial. Los ranceles azules es un grupo extraordinario. Sí. 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 Una hermosísima producción. Es maravilloso. Un tema maravilloso para bailar. Sí, realmente era un temazo. Todo estaba muy bien. Sí. Una canción increíble. Un tema maravilloso para bailar. Un tema maravilloso para bailar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.